La canción esta que he dedicado es para recordar eternamente a la esposa mía y a quien le he querido tanto y a quien le debo un apoyo incondicional para que sus hijos y yo nos desarrollemos, alcancemos metas jamás que hemos pensado para poder visitar lugares tan extraños, tan hermosos y ahora nos encontramos felizmente en el recinto de Aquiles que me llena el corazón de satisfacción, de felicidad, de amor y Guillermo se encuentra acá filmándonos para tomar un recuerdo imperecedero de lo que ha sido la señora Inés Alegote Smith, madre de ustedes y madre y esposa mía. Por eso eternamente recuerdo su nombre y espero que el Señor lo tenga en su gloria porque se la merece. Ha sido una madre sacrificada, una madre que ha dado todo su esfuerzo y su vida al servicio para el desarrollo de sus hijos y de lo que por supuesto estoy sumamente agradecido y contento. Y quiero saludar al pueblo de Orurilo, Ayavili, Asangaro, Puno, Arequipa, por qué no, donde hemos vivido. Todo eso nos trae un recuerdo grato para conservar en nuestra vida la dignidad personal de la familia así como de todos mis hijos, Aquiles, Irene, Frondina, Guillermo y también Fide que creció con nosotros desde chiquita. Toda nuestra familia lo recuerda a mi esposa con gratitud, con mucho agradecimiento y para perpetuar siempre en sus corazones su nombre que jamás morirá mientras vivimos en este mundo. Sí, papá, tienes toda la razón del mundo. ¡Gracias! 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 Ayagisca, sa'ken nawayipa Wakas, ayagisca, huichon nawayipa Ichatanotata, suyakushyatayki Ichatanotata, yuyakushyatayki Somboyu kuchabi, tiakutan ispa Somboyu kuchabi, gauza kutan ispa Somboyu kuchabi, gauza kutan ispa Ichatanotata, yuyakushyatayki Kunantahicaka, sa'paili kukun Kunantahicaka, sa'paili kakasyahki Tati tumaking man, just ichi kustayki Kunyaypa, kunyaypa, kuyan nawayipa Kunyaypa, kunyaypa, riko nawayipa Maitanpawashiangvi, kunaspeipa loma Maitanpawashiangvi, kunaspeipa loma Kunigi, linda imesita Somkotcha ikitari, ta'puliku kikutu Wakatsuka ya kispa, sa'paili nawaipipa Wakatsuka ya kispa, sa'paili nawaipipa Wakatsuka ya kispa, kuichon nawayipa Música 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 Música